La teorema del coseno, las dos, pues entonces, vamos a ver En un tema te explican dos cosas Teorema del seno y teorema del coseno Una de las dos tiene que usar Esto hay dos agujeros aquí, en uno tiene que meter lo que sea En uno o en otro, si no funciona en uno, funciona en otro Ya está, ¿vale? Si hay un agujero nada más, pues a ver que funciona Dos barcos salen simultáneamente de un punto P Con rumbo de 69, 25 respecto a la línea de costa Entonces, esto es la costa, estos son 25 grados Y estos son 62 grados, hasta aquí, ¿eh? El primero llega a una velocidad de 7,5 nudos Y el segundo a una velocidad de 9 nudos ¿Cuál será la distancia entre ellos al cabo de una hora? Entonces, te están pidiendo Esto, y te dan este ángulo 62 menos 25 37 Pues esto es el teorema del seno del coseno Teorema del coseno Quieres sacar un lado A cuadrado igual a B cuadrado B cuadrado más C cuadrado Más, ya no me acuerdo la fórmula, oye Hay que ver ¿Cómo era? Dos veces Por el coseno del ángulo 37 Ya está este alfa ¿Es esa la fórmula? No, yo es que no me acuerdo Pues entonces, lo que te he dicho La regla de los dos agujeros Hay dos agujeros O entra por uno, o entra por otro Y te dicen que funciona Ah, no, es menos, perdón Si es la fórmula, sí, sí No, es menos Sustituye y ya está El otro Guapi Borro Te ha quedado con el cuento, ¿no? Pero tú A ver Si lo ponen Es porque se puede hacer Si no, no te lo pondrían Si lo ponen Es porque lo puede hacer Yo siempre pensaba eso Bueno, pero te puedo equivocar A lo mejor pones otro ángulo Y no te da resultado Pero por lo menos Más o menos Sabes qué fórmula tienes que usar ¿Borro? Dice Para hallar el aire De una parcela irregular Hemos tomado las siguientes medidas ¿Puedo calcular Con esto El área o no? La estrategia más común Es dividir la figura, ¿vale? Entonces Si la divido por aquí ¿Vale? ¿Qué tengo que usar? Bueno Si la divido por aquí Esto lo puedo calcular Con el torama del coseno ¿Sí o no? Lo que acabo de hacer ¿Sí o no? Vale Y ahora Había una fórmula por ahí Para calcular el área De un triángulo Que la vimos ¿Acordáis o no? También puedo calcular La altura Pero yo no quiero la altura Aquí está La fórmula de Herón Entonces Para calcular este Para calcular los dos Hago la fórmula de Herón Porque una vez Que tengo calculado este Tengo los tres lados de este Y los tres lados de este Y la fórmula de Herón Dice que El área es La raíz del semiperímetro Por Semiperímetro menos A Por semiperímetro menos B Por semiperímetro menos C ¿Vale? Y el semiperímetro es la suma de los lados Partido 2 ¿Sabes usar la fórmula o no? La primera vez ¿No? Bueno Pues imagínate No voy a calcular esto Con esto del marco Porque si me metes que esto mide Es de 110 ¿Vale? Calculo este Esto sería Semiperímetro 98 Estoy ya ¿Cómo se llama cuando escribe las cosas al revés? Disléxico Perdido Cálcula esto ¿No nos ha explicado la fórmula de Herón? No Pues Yo la voy a explicar ¿Vale? No me acuerdo de haberla dado Y después el tema siguiente estaba Bueno Y entonces el área de este sería Raíz de 155 Por 155 Menos 98 155 Menos 102 Y 155 Menos 110 ¿Vale? Ya está Y así calcula los dos Se viene aquí el ejemplo ¿Vale?